Se han encontrado 3 easter eggs dentro del multijugador de Halo Infinite Los cuales son una verdadera locura Y en este video te voy a enseñar como activar todos y cada uno de ellos Dentro de los distintos mapas que los podemos encontrar Así que quédate hasta el final de este video para que sepas como hacerlo Bueno nos voy a poner un poco de contexto Para poder hacer estos easter eggs no necesariamente tienen que ser una partida en multiplayer O sea nos puede salir, también lo podemos hacer en partidas personalizadas Y lo podemos hacer nosotros mismos Ya que esto son mecánicas dentro del juego Les explico, para poder hacer esto simplemente tendremos que hacer una partida de captura de la bandera en distintos mapas En este caso vamos a empezar con el mapa de alta potencia Y lo que vamos a tener que hacer es poner una partida de captura de la bandera Así que empecemos Una vez que ya estamos dentro de la partida tendremos que ser forzosamente del equipo azul Y lo que vamos a tener que hacer es ir por la bandera roja y capturarla Así que yo se los pongo en cámara rápida Una vez que llegamos a la base con la bandera roja Simplemente tendremos que anotar e irnos a un lugar de terreno alto para poder ver esto En este caso yo lo recomiendo aquí Ya que vamos a tener bastante buena visibilidad Como ven el cañón Mac empieza a cargar Y va a hacer la animación de dispararle a ese crucero Covenant Como ven ahí está, se ve increíble Es la manera en la que se puede activar en este mapa Ahora les voy a enseñar en los demás mapas como es que se puede hacer En este caso estamos en el mapa de Deathlock Es exactamente lo mismo Captura la bandera y tenemos que ser del equipo azul Vamos a tomar la bandera roja y la tendremos que entregar Una vez que la entregamos vamos a ver que la animación va a comenzar El cañón empieza a cargar y va a disparar Bastante chula esta animación ¿no? Y por último el mapa fragmentación Vamos a hacer exactamente lo mismo Tenemos que ser parte del equipo azul Tomar la bandera roja y entregarla Con las que la entregamos vamos a ver que la animación va a comenzar Así que tomamos la distancia para empezar a ver como es que hace toda la animación la base Y así es amigos como vamos a poder conseguir los 3 easter eggs secretos Que hay dentro de multiplayer en Halo Infinite Espero este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Compártanlo con sus amigos para que también sepan como se hacen estos easter eggs Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye